Buenos días chicos, nosotros también un placer, estamos aquí, yo soy Jorge, RecycleJ, yo soy Pablo de Rosacruz, y yo soy Pablo también, y esto es Carpe Diem Fest. Muy contentos de estar aquí, yo la verdad es el primer festival al que vengo yo en solitario, sí que me recorrió más de uno ahí de risas con amigos, pero este es el primero al que actuamos, tiene muy buena pinta, y nada, muy contentos de estar aquí, de que se nos brinden estas oportunidades, el año que viene queremos estar en todos. Bien, muy contentos, pues aquí tío, cabezas brillantes tío, y claro, claro, realmente todo ha venido del método de trabajo, yo he estado acostumbrado a lo mejor a currar de otra manera, mucho más, mucho menos profesional a lo mejor, y nos juntamos allí en el Club 33, y empezaron a surgir ideas, hacer cosas, ya teníamos el disco, el disco sale en septiembre, pero lleva hecho un par de mesecitos allá en el congelador, y se nos ocurrió esa manera de lanzarlo, y pues mira, en el país en el que vivimos eso triunfa, así que, oro rosa, salsa rosa, trap rosa. Sí, muy contentos, la gente que apoyó la movida, muchos besos para ellos, la gente que no lo apoyó más besos todavía, y muy bien. Sí, no, ya lo hemos sacado, ya lo hemos sacado, lo sacamos la semana pasada en Spotty un par de días, y un par de días después se llama Conmigo, y el apoyo, están ahora aquí probando, sonando adioses, así que muy bien, un besito para el Javi. Bueno, y el próximo lanzamiento, ¿para cuándo vais a sacar el disco en septiembre? Sí, se llama Oro Rosa, son 13 cortes, con producciones variadas por ahí, todo realmente al final el disco está producido entero por ellos, por Club 33, hay muchos instrumentales de chavales, besos para ellos, artistas todos muy buenos, y luego en lo vocal, pues está por ahí Maka, está en BNMP, está en Atos y Waur, está Rels B, y... ¿me dejo alguno? No, 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 bueno, si me dejo alguno, pues... Gracias a vosotros, los chavales aquí de Cana, y nada, esperemos que lo paséis bien, Recycle J, Club 33, gen gen.